Cumbia Nova Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor despicante, ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero sin que en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya no se escuchan Mi amor de verano, mi primer amor Amor despicante, mi primer amor Amor despicante, ya se terminó Y esto fue un éxito más Para ninguém, leal y juventud Gózalo bonito Y esto fue un éxito más Y esto fue un éxito más